La Comunidad de la Comunidad Estoy grabando. ¿Cómo lo ves, Rafa? Digo, perdón, Robert. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Cómo lo ves? Te atreverás, ¿verdad? Vale, todo está ok, con confianza, largo para adelante, ¿vale? 3, 2, 1, Rafael. Digo, Robert. 3, 2, 1, Roberto. 3, 2, 1, Roberto. Escalando a Alberti, tío, se lo va el nombre a Rafael. 3, 2, 1, Roberto. Escalando a Alberti, tío, se lo va el nombre a Rafael. ¿Qué tal, Robert? Lo hizo, lo hizo. Ahí lo tenemos de nuevo. ¿Qué tal, te ha volado? Ya verás el siguiente. ¡Gracias!